Tantas veces me mataron mal y seguí cantando A ver conmigo Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces me borraron Tantas desaparecí A mi propio entierro fui sola y llorando Hice un nudo del pañuelo Pero me olvidé después Que no era la única vez Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces te mataron Cuantas resucitarás Cuantas noches pasarás Desesperando Y a la hora del naufragio Y de la oscuridad Alguien te rescatará Para ir cantando A ver conmigo Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Que vuelve de la guerra Que vuelve de la guerra Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra 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 E igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Porque porvenir de la guerra ITA